La palabra, el diputado Waldo Wolf. Gracias, Presidente. Esta cuestión de privilegios contra el Presidente de la Cámara y contra el Presidente de la Nación, en la misma línea con el pedido del diputado Álvaro Lamadrid. Refiere a la presencialidad de las sesiones, tal cual todos lo sabemos, digo nosotros, porque vivimos en un microclima. Ahora, el artículo 14 del reglamento de la Cámara de Diputados dice taxativamente, permítame leer, Presidente, los diputados no constituirán Cámara fuera de la sala de sesiones, salvo los casos de fuerza mayor. Evidentemente ya no es fuerza mayor abrir los casinos, hasta está abriendo el casino de Buenos Aires. Evidentemente no es fuerza mayor cada uno de los argentinos que está trabajando hoy en cada uno de sus trabajos, pero sí es fuerza mayor parecería seguir utilizando este mecanismo, este artilugio para no tratar temas trascendentes de cara a la sociedad. Pero parece que además el Presidente de la Cámara y el Presidente de la Nación están exentos. Pasamos de la ASPO a la DISPO y vemos que los dos han tenido que mantener algún tipo de aislamiento porque ni ellos cumplen con los requisitos que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, quiero pedirle al Presidente de la Cámara que empecemos a llamar las cosas por su nombre. Nosotros vivimos en un microclima, acá venimos, nos lavamos las manos, nos sentamos un metro y medio de distancia, ahora nuestras autoridades se juntan y se abrazan entre ellos y sacan fotos de manera casi burlona, invitando a la ciudadanía que crea que nosotros somos una casta superior. Pero lo importante es recalcar por qué pasa esto. Pasa esto porque hay muchos actores de este instituto que es tan sagrado para el funcionamiento de la República que quieren esconder mucho de lo que estamos haciendo. Se está haciendo un ajuste salvaje contra los jubilados. A nosotros nos pasó el 14 y el 18 de diciembre del año 2017 venir acá y tener que tolerar las piedras que muchas veces vinieron de puertas abiertas desde acá adentro. Entonces, quiero pedirle al Presidente de la Cámara que por favor dé la cara y diga que todo esto es para sostenerlo y que se trate el terrible ajuste que se le va a hacer a la clase pasiva, a los jubilados de la Nación desde la casa de cada uno de los diputados, escondiéndose de la sociedad que pavorosamente ve como nosotros nos transformamos, no los que no estamos de acuerdo con escondernos en nuestras casas, en una casta especial que puede reunirse a la luz del día, que puede votar a escondidas y que puede hacer un ajuste disfrazado de una virtualidad que la Argentina ya no tiene. Nada más, señor Presidente. Gracias, Diputado. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración.